¡Aplausos! 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 Ese aquel que se hizo carne y en喔 de gracia y verdad Nadie de zeker La Deidad se encarnó como forma de un hombre, por amor, por amor, caminó en humildad y en obediencia a su Dios, por amor, por amor. La Deidad se encarnó como forma de un hombre, por amor, por amor, caminó en humildad y en obediencia a su Dios, por amor, por amor. Amirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia, lleno de gracia y de paz. Amirable consejero, príncipe de paz. Amirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Amirable consejero, príncipe de paz. 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 Y solo por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Estoy de pie Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Libre Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Que no dejaste a libertad A mirarme consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde ¡Oh! Y solo por tu gracia Y la libertad ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Por mí dejó a su padre, a un mundo infiel, él fue fiel, herido fue por nosotros. La tierra se levantó, a casa no regresó, aquí estoy, otra vez. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo por lo que encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Música Estando cerca del momento Allí te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja sufrimiento El cielo llora al gemir El padre de morir su hijo Es un niño allí partir El día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh, gracias, Señor, por tu sueño Lily Goodman Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabe cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tu sueño Yo mi vida me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo mirar Tu sueño de morir Oh, de morir Oh, de morir Oh, de morir Aunque no entraba el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digna de ti Tú que estás aquí en el cielo Ayúdame a pagar el precio Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabe cómo agradecerte Yo mi vida En todo tiempo seré tu yo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo mirar Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Gracias Señor Mi gracia en Dios De morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir Tu sueño de morir A él también tiene que darle ese aplauso A ese buen Dios Tome su asiento por favor Gracias a Cristo ¡Gracias! Quiero respirar tu aire y beber de tu agua viva, que me limpiezco tu sangre. Quiero ser de un alma tuya y que no me aparte nadie, que me limpiezco tu sangre. Quiero ser de un alma tuya y que no me aparte nadie. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti. Quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz me embriague con tu fragancia. Y quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti, de ti. Quiero sentirme en la orilla de tu mar de maravilla. Quiero sentirme en la orilla de tu mar de maravilla. Quiero sentirme en la orilla de tu maravilla. Quiero sentirme en tu maravilla. Quiero sentirme en tu mirada y arrastrarme por la veada. Quiero sentirme en tu maravilla. y arrastrado por la oleada del amor con que tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor ilumbre mi alma. Que tu luz de paz me embriague con tu sangre y quiero vivirle Señor bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor ilumbre mi alma. Que tu dulce paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor ilumbre mi alma. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Que tu luz de paz me embriague con tu fragancia y quiero subvenime Señor bajo tus aguas. Fluye en mí, santo río de Dios, ven aquí, llena mi corazón, escondí. Lo que tengas que ser, fluye en mí, santo río de Dios, quiero más, quiero más de ti, Jesús. Quiero más, quiero más de ti, Jesús. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Cúbreme, Espíritu Santo, cúbreme. Lléname, cúbreme, santo río de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Jesús, lléname. Lléname, lléname de ti. Lléname, lléname. Cúbreme, Espíritu Santo, cúbreme. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, cúbreme, santo río de Dios. Lléname, cúbreme, santo río de Dios. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Amén. Amén. Siento tu calor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí. En tus manos puedo encontrar la confianza de que soy tu hijo en verdad. Y jamás me quiero alejar de tus brazos de amor que me rodean. Que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Amén. 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 Soy tu hijo en verdad, jamás me quiero alejar, no, de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que me rodean y que me sustentan, que llenan mi vida de paz, cuando tú estás aquí. Tú estás aquí. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar, hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Me vengo a mostrar, hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar, hoy necesito adorarte. Y que tu presencia llene todo este lugar, que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti, oh, de ti, oh, mi Dios. Lléname, luz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús mi amelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este albar Lléname, lléname de ti Lléname, lléname de ti, mi Dios Lléname, lléname de ti, mi Dios Lléname, lléname de ti, mi Dios Fue hasta que te conocí Que con tu amor, un nuevo día empezó Y ahora quiero volar En voz de ti, quiero amar Y confiando en tus brazos de amor Viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Ya no correré más de ti Puedo sentir Y que me atrae tu amor Que me atrae tu amor Has sembrado dentro de mí Esta pasión por santidad Y confiando en tus brazos de amor Y confiando en tus brazos de amor Viviré Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Nada pagará Mi amor para ti Tu fuego consume mi ser Y confiando en tus brazos de amor Y confiando en tus brazos de amor Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Desde el amanecer Hasta que el sol se vuelva a poner Viviré en libertad Tu amor, la victoria me da Te daré todo lo que soy Tú eres mi Dios Te daré todo lo que soy Tu amor, la victoria me da 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 Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia y tu poder Cobran en mí Príncipe de paz Autoridad de la vida eres tú Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Ofrendo mi vida En adoración Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia y tu poder Cobran en mí Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Puedo ahora Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte Príncipe de paz Me rindo Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Y ofrezco mi amor Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Mi Dios Adorarte Adorarte Puedo ahora Puedo ahora Postrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Mis manos, mi voz Y ofrezco mi vida En adoración Te doy mi amor Y ofrezco mi amor Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos, mi voz Mis manos, mi voz Ofrezco mi vida En adoración Me rindo ante ti Me rindo ante ti Dios Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu paz Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Mundo a ti A ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salirme este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos del vivir Con mi amor Y adoración Nunca más seré igual Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar En tu lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase en tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Con mi amor Y de este momento Quiero agradecer Porque su gracia nos ha sostenido Hasta aquí Levanta fuerte su voz, que se oiga la voz en el sufriendo Dios de pasos, que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas Descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pasos, que guardas tus promesas Que cumplas tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas Descansa en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pasos Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su realeza